Estamos de regreso, la Ingeniero Carolina Valles nos acompaña, por supuesto, de la Escuela de la Música Mexicana. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por este espacio que nos brindan cada jueves. Oye, y aparte, pues vienes acompañada, ¿verdad? Así es, traigo por ahí unas cantantes muy bonitas, ahorita para que las escuchen. Muy bien. Pues primero, ¿qué te parece si pasamos al tema de las inscripciones? Claro que sí, mira, ahorita estamos en ya lo que resta el mes de enero en periodo de inscripciones. El costo es muy accesible, la gente ya lo sabe, es por semestre, estamos por iniciar el semestre febrero-junio. Las clases, pues ya todo mundo las conoce, son una hora diaria, por la tarde, ya dependiendo el taller que elijas, pues es el horario. Por lo general, los principiantes el horario es de 4 a 5 de la tarde. Tenemos todos los instrumentos de un mariachi, una banda, un grupo norteño, está danza, está canto y está teatro. Para toda la gente que, pues esté interesada en alguno de nuestros talleres, se acerque ya a la Escuela de la Música Mexicana con gusto para darle cualquier información que requiera. Oye, ¿se pueden elegir dos o más talleres? Sí, no importa, tú puedes elegir los que quieras. Aquí lo que varía, pues es el costo, sería por cada taller, hay que llevar su instrumento, eso también es importante, hay que llevar su instrumento para cualquiera de los talleres. En el caso del taller de batería, solo pedimos lo que son las baquetas, pero en todos los demás sí se pide que lleven su instrumento. Sí, imagínate cargando todo el día. Cargando toda la batería. De aquí que la arman y desarman, ya se les fue la hora, ¿no? Sí, no, sí, pero para cualquiera de los talleres, pues que lleven su instrumento y sí, pueden ser dos o más talleres. Muy bien, bueno, pues ahí está esto. Vamos a pasar a conocer la primera pequeñita que nos va a interpretar una melodía, ¿te parece? Claro que sí. Vamos del otro lado del estudio, disfrútela con nosotras. Por presumirle a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Que me bastaron de unos tragos de petila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Yo te aburrezco desde el día de tu traición Y que en los momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejando de un amor No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Ya no te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no te he dejado de adorar Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Aquí está la interpretación de Alexa Ortiz Y bueno, Caro, platícame ¿Qué necesitamos para podernos inscribir En la Escuela de la Música Mexicana? Así es, mira Lo único que estamos pidiendo Es una foto tamaño infantil Para su credencial En el caso de que no la tengan Pues ahí mismo les podemos tomar la foto Lo que es la cuota Y que lleven la playera de la escuela Como uniforme Esa sí es obligatoria Somos muy estrictos En cuanto a la cuestión de disciplina Y todo eso Entonces sí pedimos Que lleven su uniforme Y el instrumento ese pues es básico Para cualquiera de los talleres Como te comentaba Tienen que llevar su instrumento En el caso del taller de danza folclórica Ahí ya los maestros les dicen Que es lo que necesitan al inicio Que sus zapatillas especiales O cualquier cosa Ya ellos les van indicando Entonces que es lo que van a necesitar Vamos a tener otra participación musical Esta mañana también nos acompaña Dulce Holguín Vamos del otro lado del estudio Esta canción se titula Aires del Mayab Y el autor es José Domínguez Rebozo 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 De Santa María Mestizas que bailas Llenas de albuloso Entre los encantos mil De mi batería Al barra de santas gotas de los pocos Canta de la tierra mía Al barra de santas gotas de los pocos Canta de la tierra mía Muchacha Muchacha bonita Zapato de raso bordado de cera te voy a cumprir Será más gracioso haciendo tu pata Y serás más aquí para zapatear Vámonos a la jarana Vamos a apartar el lugar Y ahora en la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés siempre y nada pa' que bailes el torito Olé 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 Muchacha Muchacha bonita Zapato de raso bordado de cera te voy a cumprir Será más gracioso Desde enero te comentaba de inscripciones La primer semana de febrero Si todavía hay lugar para algunos talleres Pues con gusto los inscribimos Estamos ahí en Zaragoza 210 Entre 20 de noviembre Y calle Negrete Para toda la gente que guste informarse más a detalle Y acerca de que talleres de horarios Ahí en el 811 98 71 También nos pueden encontrar Estamos en Facebook En Twitter como Escuela de la Música Mexicana Excelente Bueno pues búsquelo si le interesa Vaya, pregunte Y lleve a sus pequeñitos a la Escuela de la Música Mexicana Muchísimas gracias Caro por haber estado con nosotros Gracias a ustedes por este espacio Y bueno vamos a despedir también el espacio Con la participación de María Fernanda Villasana Disfrútela Y bueno vamos a despedir también el espacio Va el pastor con su regoño Al despuntar la mañana Estudiendo por la cuesta para guardar su rebaño Vamos citando sus quejas Con su clausín del perrito Seguido por su sobejas como si fuera un hechizo Me placer Me placer Me placer Me placer Me placer A la ruta azul El paso ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar sus rebaños Con su flotín va llamando Una a una de sus ovejas Y les va comunicando sus ojos Y su tristeza El placer 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 Gracias por ver el video.